Sí señor, atención, la va sacando Blayner por la mitad del terreno, atención que se va Sabac, se va Sabac, se va Sabac, va a ser para gol, va a ser para gol, la cruzó y para que castigue y la clavó, y la clavó, y la clavó, y la clavó, gol de Zupiñán, gol. Gol de Kidad, gol de José Hernando Zupiñán, pero qué forma de ganar la pelota de Pablo Sabac, va de frente, la comparte, se le entrega Zupiñán, y la clava para el 1 a 0, Camilo Sisto Vaquero. Bueno, todo lo dicho, con el jugador que a mí me ha parecido que es importante para el equipo de la equidad, gana en velocidad, levanta la cabeza, mira cómo aparece Zupiñán y cómo le descarga una pelota para pase, no le tira la pelota, es un pase para que defina brillantemente a pesar de la salida que hacía el jugador Carlos Mosquera. Señores, balde de agua fría a los 88 minutos para sumar 4 puntos por ahora, aunque el partido no termina, y en la parte baja Sergio Llamas y Carlos Parra tienen reacciones. Valdado de agua fría, como usted muy bien lo decía, Camilo, y sabe que le pedía el técnico a Diego Ruiz que lo va a hacer.